Ejemplo de maximización La empresa de muebles Galley ha establecido que cada mes podrá vender máximo 20 camas y mínimo 15 armarios. La empresa sabe que la fabricación de una cama demanda 7 horas de trabajo, mientras que la de un armario demanda 5 horas. Además, por razones económicas, debe operar durante un máximo de 350 horas por mes. Así las cosas, ¿qué cantidad de cada mueble se debe producir si se sabe que cada cama arroja una ganancia de 10 mil pesos y cada armario una de 20 mil pesos? En primer lugar, se debe construir el modelo, cuyas variables son x1 y x2. Esta es la función objetivo. Y estas son las restricciones. Por lo anterior, el modelo queda como aparece en pantalla. Analicemos entonces la primera restricción. En este caso, se toma cualquier variable y se iguala a cero. Por ejemplo, si x2 es igual a cero y se despeja x1, se obtiene esta expresión. Luego, se iguala a cero la segunda variable. Entonces, x1 igual a cero y se despeja x2. Así las cosas, los puntos son x1 igual a 50 y x2 igual a 70, que al graficarse quedarán así. Como se puede observar, la parte útil es la izquierda, lo que obedece a que la desigualdad es menor o igual. Ahora analicemos la segunda restricción. En este caso, se toma cualquier variable y se iguala a cero. Por ejemplo, si x2 es igual a cero y se despeja x1, se obtiene esta expresión. Ahora se iguala a cero la segunda variable. Entonces, x1 igual a cero y se despeja x2. Como no existe la variable 2 para esta restricción, entonces x2 es igual a cero. Así las cosas, los puntos son x1 igual a 20 y x2 igual a cero, lo que se representa de manera gráfica así. Como se puede observar, la parte útil es la izquierda, lo que obedece a que la desigualdad es menor o igual. Finalmente, analicemos la tercera restricción. En este caso, se toma cualquier variable y se iguala a cero. Por ejemplo, si x2 igual a cero y se despeja x1. Pero como no existe la variable 1 para esta restricción, entonces x1 es igual a cero. Ahora se iguala a cero la segunda variable, entonces x1 es igual a cero y se despeja x2, tal como aparece en pantalla. De acuerdo con este cálculo, los puntos son x1 igual a cero y x2 igual a 15, que al graficar quedarán así. Como se puede observar, la parte útil es la de la derecha, lo que obedece a que la desigualdad es mayor o igual. Al unir las tres restricciones en el plano cartesiano, se obtiene este polígono que evidencia el área de solución factible. Ahora se toma la inequación de la función objetivo y se iguala a un valor determinado, que en este caso es 400. Se toma cualquiera de las variables y se iguala a cero, por ejemplo, x2 igual a cero y se despeja x1, tal como se muestra en pantalla. Ahora se iguala a cero la segunda variable, es decir, x1 igual a cero y se despeja x2 así. Entonces los puntos son x1 igual a 40 y x2 igual a 20, y se grafican de esta manera. Debido a que este es un caso de maximización, el punto óptimo es el que se encuentra más lejos del vértice, es decir, del punto cero cero. Entonces, se construyen paralelas a la línea que representa la función objetivo hasta llegar a dicho punto. De acuerdo con esta gráfica, el punto óptimo está dado por x1 igual a cero y x2 igual a 70. Esto significa que para que la utilidad de la empresa Galley sea máxima, se recomienda fabricar 70 armarios y ninguna cama, para obtener una utilidad máxima de 1.400.000 pesos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.